Calles iluminadas, adornos alusivos a la Virgen Marilla y familias compartiendo en unión estas fiestas marianas son algunos de los ambientes que se pueden observar en la Gran Sultana durante estos días como parte del novenario que inició este 28 de noviembre con la tradicional bajada de la imagen de la Conchita Las calles de la Gran Sultana están siendo invadidas por miles de granadinos que con mucha devoción asiste a cada una de las procesiones que finalizará el próximo lunes 8 de diciembre con la subida de la imagen al altar mayor de la Iglesia Catedral El amor mariano que identifica a los nicaragüenses, especialmente a los granadinos se vive en cada uno de los altares y carrozas que artista granadinos realizan por peticiones de mayordomos de las diferentes calles que visita la imagen de la Concepción de la Red de Jóvenes Comunicadores, les informó Ulises Chávez